Vox en Castilla y León se ha agarrado a su plan antiabortista y no lo suelta. El presidente Mañueco del Partido Popular dice que no se aplicará, que no hay ningún cambio. Bueno, entonces, ¿qué aprobaron? ¿Qué se decidió en el Consejo de Gobierno castellano y leonés para que Vox pudiera explicar una medida que obligaba a los médicos a ofrecer el latido del feto a las mujeres que quieran abortar? Ese es el peligro de gobernar en coalición con la ultraderecha. Son ellos los que te mandan, los que marcan la agenda, los que deciden de qué se habla. Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.